y vamos a hablar ahora de un punto que realmente nos afecta a todos los guatemaltecos, nos afecta a todos, estamos hablando de los rayos ultravioleta, la fuerza con la cual pues estos están llegando en distintos puntos y de hecho en este momento en el tiempo de la transición, estamos hablando de la transición del invierno y el verano, del verano y el invierno, pues también estarán marcándose con más fuerza según se espera que durante los últimos días de abril y los primeros de mayo, exista un incremento en el impacto de los rayos ultravioleta, lo normal pues de Guatemala es un nivel de 10 puntos de radiación, pero ha llegado en las últimas horas hasta 16.3, imagínese usted, el nivel más alto, lo básico hasta donde tendría que llegar en Guatemala son los 10 puntos, pero en los últimos días ha llegado 16.3, lo que representa un alto riesgo para quienes se exponen a la luz solar, el fenómeno es el resultado de la transición de verano a la primavera, según los expertos, es recomendable el uso de protectores solares para evitar daños principalmente en la piel, y ojo, no precisamente usted tiene que ir directamente al sol, el reflejo del sol también sobre la calle, sobre distintos puntos, también eso le afecta, así que recomendación siempre utilizar el bloqueador solar.